Todo tiene su tiempo Todo tiene su hora Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de bailar Todo lo que se quiere Todo tiene su tiempo Tiempo de esparcir piedras Tiempo de juntar piedras Tiempo de callar Tiempo de hablar Tiempo de guardar ¿Qué provecho tiene el que trabajar en aquello en que se afana? Espera en Dios, espera en Dios, no se puede atrapar el viento Con las manos nadie puede, espera en Dios, espera en Dios Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de plantar y tiempo de arrancar Todo lo que se quiere debajo del cielo Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo Tiempo de correr, tiempo de dormir, tiempo de adorar ¿Qué provecho tiene el que trabajar en aquello en que se afana? Espera en Dios, espera en Dios, no se puede atrapar el viento Con las manos nadie puede, espera en Dios, espera en Dios Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de aborrecer Tiempo de arancar y tiempo de aborrecer Tiempo de batallar y tiempo de ganar Tiempo de arancar y tiempo de ganar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, tiempo de buscar Y tiempo de perder, tiempo de plantar y tiempo de arrancar ¡Gracias por ver el video!